Hubo un asalto en Coatepec, a un restaurante. Bueno, ya están detenidos tres de los que participaron en el asalto. ¿Por qué tenemos esa implementación? Sí pedimos mucho la colaboración de la gente para que denuncie, porque si no hay denuncia, pues aunque los detengas, ¿cómo le vas a hacer? El juez, ahora que son tan exigentes, tan defensores de los presuntos delincuentes, ahora de algunos jueces federales, requerimos de las herramientas como la denuncia, el ratificar la denuncia, aunque haya sido un simple robo, ese elemento nos permite dar con los presuntos, porque agarrarlos de infragantes no es sencillo, lo hemos hecho desde luego, hay muchas detenciones en flagrancia, pero la denuncia. Están detenidos tres de los que participaron, sigue la investigación, la fiscalía determinará ya lo consecuente, pero en esta semana se dio la detención.